¡Hola Ana! Te voy a hablar de los camaleones. Los camaleones se camuflan para que sus enemigos no vengan a atacarlos. Sus ojos son como dos coros. Los ojos también se pueden camuflar, pero tienen un agujerito que por ahí sale la pupila. Se pueden mover para cualquier lado. Si uno está para acá, el otro está para allá. Se pueden mover para cualquier lado. ¡Ah! Ellos son sordos, no tienen orejas. Bueno, comen grillos, gusanos de seda, saltamontes, cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. Viven en bosques, matorrales y también viven en el suelo. Los machos pesan 150 gramos y la hembra 100 gramos. Como cazan es su lengua. Es muy larga y muy pegajosa. Ahí se pegan los insectos que comen ellas. Se diferencian el macho y la hembra porque los machos tienen atrás una cosa que se llama espolón torsiano. Y bueno, pues así son los camaleones. ¡Adiós, Ana! Lo que más me gusta del camaleón es que puede cambiar el color de su piel para camuflarse y puede mover un ojo independientemente. El camaleón es un animal carnívoro. Es un reptil y no tiene oídos. Tiene una vista de 360 grados y caza sus presas con su lengua, que es muy rápida y larga. También cambia de color y es un animal ovíparo. Hola, Ana, lo que más me gusta del camaleón fue su camaleón. El camaleón tiene unas fuertes escamas que le protege del peligro y también se camufla para que nadie sospeche que es un camaleón. O sea, tiene ojos que tienen forma de cono, que tienen 360 grados y no tienen orejas, o sea, que se hacen como sordos. Y tienen una larga lengua que puede ir, que cazan moscas y lo que sea y puede llegar hasta eso. ¿Y qué son? Los camaleones, ¿qué son? Aparte de todo eso. Leptiles y carnívoros. Muy bien. ¿Por qué cazan? ¿Y qué significa ser carnívoros? Carnívoros es que comes carne. Hola, este es mi trabajo del camaleón. El camaleón. Lo que más me gustó del camaleón fue que puede cambiar de color para camuflarse cuando siente que hay un peligro cerca de él. Otra cosa que me gustó fue su pegajosa y larga lengua que utiliza para calzar insectos, moviendo a gran velocidad. Pero lo que más me llamó la atención fue la forma de color de sus ojos, que le permitía moverlos de manera distinta y tener una visión de 360 gramos. Y aquí es mi camaleón. Esto es muy chulo. Esto es muy chulo. Pero los camaleones comen bichos, pero saca la lengua, pero los atrapa porque la lengua es muy pegajosa y muy larga. Y los pegan y se los comen. Bueno, pues hay unas diferencias, por ejemplo, el camaleón no tiene orejas, pero tiene ojos y no le hace falta mover la cabeza para mirarse y lo puede mover para cualquier lado. Los camaleones tienen escamas. Un beso. Un beso. Chao. El camaleón. El camaleón es un reptil vertebrado. Es de tamaño pequeño, aunque dependiendo de la raza los hay más grandes. Habitan en lugares, desiertos y sabanas. Son animales pequeños y de piel escamosa. Su piel puede cambiar de color. Tiene una lengua muy larga con la punta pegajosa para atrapar a sus presas. Se alimentan de insectos. Son animales diurnos. Lo que más me gusta del camaleón es cómo se camufla, que caza con la lengua y que sus ojos giran a 360 grados. El camaleón. El camaleón es un reptil. Tiene el cuerpo cubierto de escama. Sus ojos tienen forma de cono y entra una agujera por donde sale la pupila. Puede girar un ojo a cada lado y así ve todo su alrededor sin moverse. No tiene orejas. Se cree que son sordos. Pueden cambiar de color para camuflarse y depende de su estado de ánimo. Cambian de piel como las serpientes. Es carnívoro, caza para comer con su lengua, que es muy larga y pegajosa. Comen insectos y a veces pájaros. El camaleón. El camaleón es un reptil vertebrado. También cambia de color, es decir, se camufla. Y también a veces se camufla cuando está triste, enfadado o enamorado. Y también la lengua la tiene muy, muy larga y la punta la tiene pegajosa. Y también, o sea, y la punta la tiene pegajosa para cazar a su comida. También puede ver sin mover la cabeza con los ojos, porque los ojos los tiene más para afuera. Y tiene un anjerito que ahí está la lente. También no tiene oídos externos, es decir, no tiene oídos que nosotros los podamos ver. Y también tiene el cuerpo cubierto de escamas. Hay otra cosa. Hay más de 85 especies de camaleones. Y hay uno que es el más pequeñito, que se llama Brukesia Micra, que mide como la cabeza de una cerilla, muy, muy pequeñita. El camaleón. El camaleón es un reptil muy curioso. Está cubierto de escamas que le protegen del peligro y de los animales. Cambia de color, depende de su estado de ánimo o si se encuentra en peligro. Los ojos giran a 360 grados, sin mover la cabeza. Son especiales porque pueden mover uno y el otro quedar separado. No tienen oído y se cree que son sordos. Cazan con su lengua que es larga y pegajosa. Cazan insectos, pequeños mamíferos y pájaros. Pájaros. El camaleón tiene la piel recubierta de escamas y también cambia de color. La lengua es pegajosa y larga y así puede capturar a sus fresas. Es un animal vertebrado con cuatro patas y una cola muy larga. Lo que más me ha gustado es el momento cuando se camufla. El camaleón es un reptil muy curioso. Tiene el cuerpo cubierto de fuertes escamas que le protegen del peligro. Es capaz de cambiar el color de su piel según el estado de ánimo o si se encuentra en peligro. Los ojos del camaleón tienen forma de cono y así puede ver sin girar la cabeza. Es carnívoro y caza con una lengua que es muy pegajosa. Es larga y puede comer insectos, mamíferos pequeños o pájaros pequeños. Los camaleones no tienen orejas y se creen que son sordos. Hola mis niños y mis niñas, ¿cómo estáis? Bueno, pues nada, aquí estamos en casita. Ya sabéis que nos tenemos que quedar en casita, que no nos podemos ver en clase, pero que pronto pasará todo y nos volveremos a ver. Estáis siendo muy, muy valientes y estáis siendo unos campeones. Me han encantado los trabajos del camaleón. Han quedado estupendos, ya los podéis ver. Y nada, que os mando muchos, muchos besos, que pronto nos vamos a poder ver, ya veréis. Y que seáis buenos en casa, que ayudéis mucho a papi, a mami, a los hermanitos, a las hermanitas. Y nada, que os cuidéis mucho y un besazo enorme, enorme, enorme para todos. Que os quiero muchísimo y tengo muchas ganas de veros a todos. Gotas diferentes, pero gotas todas iguales, y una ola viene y dice... Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás.